Buenos días, estamos aquí de nuevo. Camiseta del Iron Man 2022, segundos. Casi nos vamos a Kona, pero no. Hoy os voy a contar 5 claves que están realizando con estos pedazos de pelos de haber hecho 3 medios Iron Man en 5 semanas. Y además os voy a decir cuál va a ser mi calendario en esta segunda parte de la temporada. Pero antes, os venís conmigo. Vamos. Por cierto, hoy os voy a llevar ahí. No todo el rato, pero sí un poco. Pero bueno, primero me tengo que cambiar. Así que en 3, 2, 1... Me ha gustado comerse así rápido. Gafas y casco en azul. Código de derecha. Link abajo. Hoy me llevo unos Haribo a modo de Nutri. Ascensor check. La típica manera de empezar el entreno. Pidiendo una brúa para el coche. Es el problema de tener coches viejos. Qué malos grabar subiendo. En este vídeo os voy a dar 5 claves de las que para mí, igual para ti no, pero para mí, han sido la clave de hacer 3 half en 5 semanas. Hoy es martes. El domingo tocaron 4 horas de bici, 120 kilómetros. Ayer tocaron 3 horas de entreno. 3.200 andando, 1 hora corriendo y 1 hora de gym. Natación y correr, bien. Pero el gimnasio, hacía 3 meses que no iba. Tengo las piernas literalmente como palos. Qué agujetas, madre mía. Literalmente que pienso que me van a estallar las piernas ahora mismo. Pues se tocan. 3 horas de bici, suaves. Bueno, no. Suaves, pero no suaves, más bien. Primero tengo una hora de calentamiento y luego por eso os voy a llevar aquí. Tengo que hacer 10 sprints de 20 segundos. A tope. Los sprints os voy a llevar aquí a ver qué se ve, porque igual no se ve en alta. Y luego otra hora suave. O sea, suaves. Dos horas más o menos. Más el tiempo de descanso, pero tengo ahí 3 minutos y 20 segundos y lo voy a flipar. Y luego 3.200 metros nadando esta tarde. Día de otras 4 horitas. Y aquí voy a hablar sobre los haldes de año que nos dieron en el halde Madrid. Ahora día es como que hace calor. Tranquito. Se agradece. La primera clave ha sido el descanso. Es decir, priorizar el descanso después de competir. Después de cualquiera de los 3 haldes, el día después no he hecho nada. No he entrenado. Que lo normal hubiese sido pues salir a rodar un poco, un poco de natación para soltar. Voy a venir bien para el nivel de piernas de soltar. Pero a nivel de cansancio general y descanso absoluto, creía que a la larga me iba a venir mejor. Y creo que así ha sido. No tener prisa por volver a entrenar al final. O sea, acabas de meter un medio Ironman. Es un entrenamiento muy bueno. Y es un estrés muy grande para el cuerpo. O sea, hay que darle al cuerpo unos días para recuperar. Y tardé en meter intensidad. O sea, los primeros días fueron de entrenar, pero suave. Escuchar al cuerpo. O sea, al final, con mucho entrenamiento que tengas programado. Yo creo que es el que manda. Se puede sentir mejor, se puede sentir peor. Si haces entrenamiento estando reventado, te va a afectar negativamente a los próximos. O te puedes poner malo, etcétera, etcétera. Bueno, llevo 5 sprints. Me quedan otros 5. Ahora os voy a poner aquí. Y esto es lo que vais a ver. Unos segundos más y arrancamos. Voy muerto. Séptimo. Es el avanceo. Grande de España. No es Haribo. Esto rico. Segunda clave. Para mí ha sido el sueño. Dormir mucho y dormir bien. Creo que en ese periodo de 5 semanas, rara vez, sí que la he sabido, pero igual 4 o 5 días, he dormido por debajo de 8 horas. Al final tienes que dejar que el cuerpo recupera al 100%. Y durmiendo es como más recuperas, no haces nada. El cuerpo está totalmente desconectado y es cuando el cuerpo recupera al 100%. Ojo, que dormir mucho, bueno, 8 horas por lo menos, no significa despertarse tarde. Significa acostarse pronto. O sea, si te acuestas a las 11 y media, por ejemplo, 7 y media arriba ya son 8 horas. No tiene más. ¡Ah! Quedan dos. Solo queda uno. Yo me empujo a dejar igual. Para dentro. Vamos a por la última. ¡Cao! Acaba una horita de rodar a esta casa. Llevar Haribo a modo de nutrición es brutal. Si lo hacen además los ciclistas profesionales con un equipo Movistar, bueno será. Así que, Haribo para dentro. ¡Pensáculo! Hace calor, ¿eh? Hay que rellenar agua. Vale, la tercera clave para mí es la nutrición. Comer bien. Esto no quiere decir que el día después del medio airman me enchufase en plan absolutamente de todo. Y al segundo día después también. Pero luego, durante esas cinco semanas, buena alimentación. Que durante los entrenamientos no te falte comer, entre comidas no te falte comer. Y no sentirte bajo de energía en ningún momento. Porque si no, no te da el cuerpo. Y sí, es verdad que muchas veces yo también pues me tomo mis tres helados al día. Sí, porque hay veces que el gasto calórico es tan grande que no te dan las calorías para suplir todas las que has quemado. Aunque se pueden hacer acciones para llegar a un consumo calórico bastante alto, siempre he priorizado tanto desayuno, media mañana, comida, cena, buenos alimentos. Donde me he permitido un pequeño desliz, por así decirlo, en plan helado o algo así, ha sido en la marienda de por la tarde o después de comer. Cuarta clave para mí ha sido saber desconectar. Analizar muy bien el resultado, pues donde puedes mejorar, desconectar. Porque es importante también dejarse a nivel mental. Es importante hacer un cambio de chip. A ver que has hecho bien, apuntarlas y ya está. Tres días después, todo olvidado porque es que si no te rayas. Te rayas y te quemas a nivel mental y es muy importante estar fresco. Nivel de coco. 250 y 283 kilómetros. Primero, dono. Vale, y ya desde casa, la quinta clave para mí, confiar en el proceso. O sea, yo al final, que había hecho tres half en cinco semanas, estás entrenando por algo, estás haciendo unos entrenamientos concretos por algo. Al final, pues comparado, había hablado los objetivos de cada uno. Lo suave, suave y lo duro, duro. En fin, al final todas las claves están un poco conectadas. Entonces, para mí, esas son las cinco claves que me han permitido hacer tres half en cinco semanas. Y ahora, he llegado de bici, son las dos menos diez. A comer, a pasar un rato y esta tarde a nadar. Y os cuento mi calendario para la segunda parte de la temporada. Y a esto me refería con comer bien. Un poquito ensalada de césar. Arroz, pollo y pasta. Que luego va a quedar un helado, sí. Pero la comida principal es limpia. Vaya pintas llevo. Bañador y ojo, bañador de nadar. Cualquiera que me vea, pero bueno, no pasa nada. Qué agujetas tengo. O sea, qué barbaridad. Hacía mucho tiempo que no he tenido tantas agujetas. Y encima he bajado por las escaleras, que no sé quién me manda. Y he visto las estrellas. Increíble. Madre mía. Estoy reventado. Cuando llegaba a 200 metros estaba a punto de salirme. O sea, aquí agujetas. Madre mía. Encima estaba la piscina llena de niños. Normal, porque es la hora de los niños. Pero madre mía, estoy reventado, eh. Final 3.200 metros. Pero, uff, muchísima, muchísima fatiga. De verdad que el gym de ayer me ha reventado. O sea, me ha dejado doblado. Calendario de la segunda parte de la temporada. Primera prueba. 13 de julio. O sea, ya. En 10 días. Olímpicos sin drafting. Primera vez que hago un Olímpicos sin drafting. En Astudillo. Valencia. Alcaloret. Segunda prueba. Half. De Medina de Río Seco. Puntable para el ranking nacional. 4 de agosto. La fresca total. O sea, creo que me voy a morir. Y para esa competición probablemente me rape el pelo. Porque si no, igual palmo. Tercera. Half de Santander. 22 de septiembre. Muchas ganas, la verdad. De competir en el norte en Santander. Que nunca lo he hecho. Cuarta. 19 de octubre. Challenge para la madrugada. Va a haber un nivelazo brutal. Primera carrera a nivel internacional. Para cerrar la temporada. Así que tenemos cuatro competiciones. En la segunda parte de la temporada. Que hay que reventarlo. Por cierto. Muchas gracias a todos. Porque por lo que puse en el anterior vídeo. De suscribiros y tal. Se ha suscrito un montón de gente nueva. Así que bienvenidos a todos. Y ya aprovecho. Y os digo que suscribíais. Y le dais ahí al botón. Gracias. La verdad es que me ayudáis un montón. Y si os mola. Pues nada. Es gratis. Y como veis puede ver. Se viene un calendario entretenido. Me separa un poco más las competiciones. Para ver. Como podemos rendir. Descansando. Lo que hay que descansar. Y entrenando. Como hay que entrenar. Entre competiciones. A ver que tal sale. Muchas ganas de que lleguen. La verdad. Así que nada. Nos vemos. En el siguiente. Chao.